literatura porque la muerte no es un tema muy agradable, sin embargo, el médico anestesiólogo y experto en cuidados paliativos Héctor Echeverry nos da recomendaciones para morir sin miedo y sin dolor. Morir sin miedo y sin dolor es el producto de 40 años de investigación por parte del médico anestesiólogo Héctor Echeverry. En él recopila los conocimientos adquiridos sin el acompañamiento de más de 250 pacientes terminales. Busca ser una guía para las familias, todos en algún momento tenemos un paciente terminal y el libro pretende que las familias puedan hacer un acompañamiento tranquilo y correcto y que puedan brindar a su familiar una muerte serena. Este libro busca que las personas aprendan a ver la muerte de una manera distinta y como un hecho inevitable al liberarse del apego y apreciar las situaciones y las personas en vida. Todos estos mensajes los da Héctor también desde su experiencia personal. Casos que me hayan impactado, la muerte de mi hermana, la muerte del acompañamiento a mi papá y a mi mamá, el acompañamiento a una hija y hace año y medio el acompañamiento a la muerte de mi esposa. O sea, es algo vivido, no se escribe sobre lo que se ha leído, sino sobre lo que se ha vivido. Son en total 21 capítulos que narran los casos de los pacientes terminales que más han impactado a este doctor. Morir sin miedo y sin dolor se puede encontrar en las principales librerías del país. Y ahora hablemos de música.